Recibe hoy a Jesús, si no has recibido a Jesús, hola, recibe a Jesús hoy día, la señora quiere recibir a Jesús, ahí dice, dice amén, recibe hoy a Jesús y tu vida cambiará por completo, no te dudes más, no dejes pasar esta oportunidad, mañana puede ser tarde, mañana puedes que haya partido este mundo y si no has recibido a Jesús, tu vida estará separada de Él, recibelo hoy día, recibelo.